Ingredientes 500 gramos de grosellas 250 gramos de azúcar 1 cucharada de jugo de limón Instrucciones Coloca las grosellas en una olla grande y agrega el azúcar y el jugo de limón. Cocina a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que las grosellas se ablanden y comiencen a liberar sus jugos. Esto tomará aproximadamente de 10 a 15 minutos. Reduce el fuego abajo y continúa cocinando la mezcla durante unos 30 minutos más, revolviendo de vez en cuando. La mermelada estará lista cuando haya espesado y adquirido una consistencia similar a la de una mermelada. Retira la olla del fuego y deja que la mermelada se enfríe ligeramente. Si deseas una mermelada más suave, puedes pasarla por un procesador de alimentos para obtener una textura más fina. Transfiere la mermelada a frascos y sella herméticamente. Deja que la mermelada se enfríe por completo antes de guardarla en el refrigerador. Se mantendrá bien durante varias semanas. Ingredientes 500 gramos de quinotos 250 gramos de azúcar 1 taza de agua Jugo de medio limón Instrucciones Lava los quinotos y córtalos en rodajas finas. Remueve las semillas si las tienen. En una cacerola, coloca los quinotos en rodajas junto con el azúcar y el agua. Exprime el jugo de medio limón sobre los quinotos y revuelve todo para que se mezcle bien. Pon la cacerola a fuego medio y lleva la mezcla a ebullición. Luego, reduce el fuego abajo y deja que hierva suavemente durante aproximadamente 40-50 minutos o hasta que los quinotos estén tiernos y la mermelada haya espesado. Durante la cocción, remueve la mermelada ocasionalmente para evitar que se pegue al fondo de la cacerola. Una vez que los quinotos estén suaves y la mermelada haya espesado a tu gusto, retira la cacerola del fuego y deja que la mermelada se enfríe. Vierte la mermelada de quinotos en frascos esterilizados y asegúrate de sellarlos herméticamente. Puedes hacerlo hirviendo los frascos y sus tapas en agua caliente durante unos minutos. Deja que la mermelada se enfríe por completo en los frascos antes de guardarlos en el refrigerador. Ingredientes 500 gramos de rosa mosqueta madura 250 gramos de azúcar Jugo de medio limón Instrucciones Corta las rosas mosqueta en trozos pequeños. Coloca las rosas mosqueta en una cacerola junto con el azúcar y el jugo de limón. Cocina a fuego medio, revolviendo ocasionalmente hasta que las rosas mosqueta se ablanden y el azúcar se disuelva por completo. Reduce el fuego abajo y continúa cocinando durante aproximadamente 30 a 40 minutos o hasta que la mermelada tenga la consistencia deseada. Recuerda remover de vez en cuando para evitar que se pegue al fondo de la cacerola. Retira la cacerola del fuego y deja enfriar la mermelada durante unos minutos. Vierte la mermelada caliente en frascos y sella bien. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente antes de refrigerarlos. La mermelada de rosa mosqueta estará lista para disfrutar. Puedes usarla en pan, tostadas o en cualquier otro postre que desees. Ingredientes 2 batatas grandes 1 taza de azúcar 1 cuarto taza de jugo de limón 1 cucharadita de canela en polvo 1 cuarto cucharadita de nuez moscada Instrucciones Pela y corta las batatas en trozos pequeños. Coloca las batatas en una olla y cocina hasta que estén tiernas y puedas pincharlas fácilmente con un tenedor. Escurrelas y colócalas en un bol. Tritúralas con un tenedor para hacer un puré suave. Vuelve a colocar el puré en la olla y agrega el azúcar, el jugo de limón, la canela y la nuez moscada. Mezcla bien todos los ingredientes. Cocina a fuego medio hasta que la mezcla comience a hervir. Luego sigue cocinando a fuego lento durante unos 30 minutos, removiendo ocasionalmente hasta que la mermelada espese y adquiera una consistencia pegajosa. Retira la olla del fuego y deja que la mermelada de batatas se enfrie completamente. Una vez que la mermelada se haya enfriado, transfírela a frascos de vidrio y asegúrate de sellarlos bien. Guarda los frascos en el refrigerador. Ingredientes 500 gramos de cerezas, sin carozo y cortadas por la mitad. 250 gramos de azúcar. Jugo de medio limón. Instrucciones. Coloca las cerezas en una olla y agrega el azúcar y el jugo de limón. Mezcla bien para asegurarte de que las cerezas estén cubiertas de azúcar. Deja que las cerezas reposen en la olla durante aproximadamente 15 a 20 minutos. Esto permitirá que las cerezas suelten su jugo. Luego, lleva la olla a fuego medio y cocina la mezcla hasta que hierva. Remueve para evitar que se pegue en el fondo. Una vez que la mezcla hierva, reduce el fuego abajo y cocina a fuego lento hasta que la mermelada espese. Remueve de vez en cuando para evitar que se queme. Una vez que la mermelada haya alcanzado la consistencia deseada, retira la olla del fuego y deja que la mermelada se enfríe durante unos minutos. Transfiere la mermelada a frascos limpios, asegurándote de dejar un espacio libre en la parte superior. Deja que los frascos de mermelada se enfríen. Después de enfriar, puedes almacenar la mermelada en el refrigerador. Ingredientes 4 bananas maduras 1 taza de azúcar Jugo de 1 limón Instrucciones Pelar las bananas y cortarlas en rodajas. Colocarlas en una olla junto con el azúcar y el jugo de limón. Cocinar a fuego medio, revolviendo ocasionalmente hasta que las bananas se ablanden y se deshagan y el azúcar se disuelva. Esto tomará alrededor de 15 a 20 minutos. Una vez que estén bien deshechas y la mezcla haya espesado ligeramente, retirar la olla del fuego. Con la ayuda de una licuadora de mano, triturar la mezcla hasta obtener una consistencia suave y homogénea. Si prefieres una textura más gruesa, puedes dejar algunos trozos de banana sin triturar completamente. Volver a colocar la olla en el fuego a fuego bajo y cocinar por otros 15 minutos, revolviendo constantemente hasta que la mermelada adquiera una consistencia más espesa. Una vez que haya alcanzado la consistencia deseada, retirar del fuego y dejar enfriar por completo. Verter la mermelada en frascos y cerrar herméticamente. Almacenar en el refrigerador.